Hola, bienvenidas a un video más de mi nuevo canal. El día de hoy vamos a ver unas uñas en punta estileto en colores muy de temporada. Es un color vino muy bonito mezclado con un color cobre. Ahí como pueden ver, iniciamos poniendo el acrílico color vino, pero como ustedes se podrán dar cuenta, mis uñas ya están preparadas. Ya están limadas, ya tienen empujada la cutícula, ya tienen su protein bone, ya tienen su deshidratador, su protein bone y su tip. Aparte, su capita de acrílico transparente, que es un poco delgada, es solamente para asegurarnos de cubrir nuestra uña, ya que este tipo de colores con el tiempo la van haciendo amarillita y eso no se ve nada bien. Como pueden ver ahí, esparcimos, limpiamos, para asegurarnos de que no nos quede manchado nuestro dedo. Ahí vamos con esta otra uñita. Recuerden poner su dedo hacia abajo para ayudar a que con la puntita del pincel y el dedo acomodado así, el acrílico sea más fácil de esparcirse y no te cueste tanto trabajo. Yo, por lo regular, el acrílico que uso de color es trato de solamente como si fuera un esmaltado para no terminarme tan rápido mis acrílicos. Al final, el grosor se lo vamos dando con acrílico transparente. El grosor que tú ya desees se lo puedes dar con el acrílico transparente y así haces que tus acrílicos de color te duren un poquito más, sobre todo cuando solamente tienes poquito de un solo tono, no tienes cantidad grande. Eso te ayuda a cuidarlo y a no desperdiciar tanto. Aparte, el acrílico de color es un poco más caro que el transparente. Por esa razón también sería mejor dar una pequeña capa de color, la suficiente para que tu uña no quede transparente, y dar el grosor con el transparente. Así, mira. Como puedes ver, se nota bien el color. Bueno, ahí le falta un poquito a esa uñita. Regreso y le pongo la cantidad que sea necesaria para cubrir. Vamos con esa otra uñita. Tratas de pegarlo lo más posible. En caso de que veas que te le falta un poquito más, al final puedes regresar con una pequeña capsulita de acrílico y tratar de estarla pegando lo más que se pueda, asegurándote de que no toque cutícula para que después no se te vayan a levantar tus uñas. Aquí vamos con este color que está hermoso. Es el color cobre. No sé si ustedes alcancen a notarlo bien, pero es un tono muy bonito y creo que hace un resalte muy bonito con este tipo de color en las uñas. Ahí, como se pueden dar cuenta, vamos a empezar a encapsular. Antes de encapsular, me gusta pasar el pincel con poquito monómero para que al momento de poner el acrílico la uña tenga un color muy fuerte y no se quede como opaca. Aparte, te aseguras de que si cuando pones la perla de acrílico transparente tiene pequeños puntitos blancos, al momento de tocar tu uña van a desaparecer porque tu uña está húmeda y no te quedarían encapsulados esos puntitos blancos que a veces quedan si el monómero, si el acrílico no se alcanzó a humedecer todo. Dar pequeños golpecitos suaves. Asegúrate de limpiar los lados para evitar que el acrílico escurra y se meta hacia la parte de adentro de la uña. Te asegures de que no toque piel porque es un acrílico transparente que no se nota. En el momento no se nota y hasta que está seco es cuando te das cuenta si te corrió a piel y cuesta trabajo ya después limarlo y retirarlo de la piel cuando está pegado en ella. Aparte de que duele un poquito a veces. Recuerda tener tu uña hacia abajo para que al momento de que el acrílico lo pongas él empiece a tomar su forma y empiece a bajar y no tengas que estar tú aplanando mucho. Simplemente con la puntita del pincel te vas asegurando de que vaya bajando. Como puedes ver ahí, ahí va bajando. Tú con la puntita simplemente vas jalando un poquito, un poquito, un poquito y ya. Si no alcanzaste a cubrir con esa perlita no te preocupes. Entonces puedes usar las perlas que sean necesarias así tú te aseguras de que no esté un grosor muy grande y que no tengas, a la hora de limar no tengas que limar demasiado. Ahí puedes ver. Pequeños golpes. Asegúrate de limpiar hacia los lados, de jalar hacia abajo. Vamos con la última uñita. Ahí les comentaba, se le pone un poquito de monómero para que en colores fuertes, para que estos sigan resaltando aunque estén encapsulados. Al momento de que encapsulas, te aseguras de que el color siga igual de fuerte. Ahí vamos a darle forma a las uñas, a tratar de darle su forma de estileto, a quitar los residuos que puedan quedar entre tu uña y la piel, a definir más bien la forma de tu uña. Vamos a pasar con la maquinita. Vamos a limar, tratando de acercarnos lo más posible al área de cutícula. Esta es una punta de seguridad, pero aún así tienes que tener cuidado ya que si llega a resbalar, te llega, no necesariamente es una cortada, sino que te rasga tu piel. Lleva como el pedacito de piel y te duele como si fuera una quemadura por unos dos días más o menos. Así es que trata de mantener tu otra manita en soporte a tu mesa, a lo que tengas, para evitar que te canses y la bajes y te llegue a cortar. Ahí pueden ver, mis manos ya las tengo lavadas, ya las tengo secas. Aparte le puse una capita de Protein Bone para asegurarme de que el color siga muy fuerte y a la hora de pegar también los cristalitos queden un poco mejor adheridos. Ahí vamos poniendo pegamento para empezar a pegar nuestras piedritas. Estas piedritas son como, se ve un tono como cobrizo, pero no sé, en la cámara no brillan tanto, pero al momento de que están en la luz, en la luz de las tiendas, en el sol, tienen un brillo muy bonito. Si quieres saber cómo se llaman, son Swarovski. Así se les llama. Bueno, pues vamos aquí, vamos a poner, vamos a poner ese, todo alrededor de la cutícula, en el dedo del medio. En los otros deditos, solamente vamos a poner una, una pequeña piedrita en el centro de cada uña, para que tengan un poquito más de brillo. Había decidido no ponerle, en la del área del anillo, porque pues ya es puro glitter, pero al final de cuentas, se me hizo que se veía muy solito ese dedo. Y dije, bueno, pues vamos a agregarle una más, para que todas tengan, ese pequeño detalle. Ahí puedes ver. Ahí. Entonces, ahora sí, el gel determinado. Espero que les haya gustado mi video. Si les gustó, denle like. Y si quieren, pueden ser unos de mis primeros suscriptores. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.